Ahí está, toda la gente sigue tomando, bailando Morales Toca Seguimos con la cumbia imparable Morales Alcohol, alcohol Para Morales Salud, salud Si no te vayas, no te vayas, no te vayas Hay que enamorar, la indigresa se caricia Mi corazón, su verdad ha abandonado Morales Si no te vayas, no te vayas Si es un error, de jugar con mi amor Con tu falso amor, la rima derramará Si es un error, de jugar con mi amor Con tu falso amor, la rima derramará Y es otro amor, que me hagas al final Tus cariños y tus pasos Y tus peces de miel Por haberme enamorado Hay que enamorar de tu beso y su cariño Mi corazón podría haber abandonado Si fue un error, ven jugar con mi amor Con tu falso amor, lágrima derramará Si fue un error, ven jugar con mi amor Con tu falso amor, lágrima derramará Mi lindo otro amor, ya me hagan olvidar Los cariños y sus pechos, y sus pechos también La gente es rico, 7 de octubre, segunda zona, parte alta Buena reina, Chayo Chayo, Chayo Comarón Para Amigate y su amor Juan Ana, para la señora Resulia, y Juan Juan Marí, para Shakira, Juan Marío. ¡Suscríbete al canal! 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 El día de hoy estamos celebrando con mi amiga Chokira.